San Felipe a lo largo de la historia, desde su fundación, ha sufrido importantes cambios en varios aspectos como el social, cultural y sobre todo territorial. Por ejemplo, ¿sabías que San Felipe y Ocampo antes del año 1875 eran uno mismo? Quédate para conocer más de esta historia. Mientras Ocampo era parte de San Felipe, era conocido como la Estancia del Vaquero en aquel entonces y pertenecía a la ahora ex-hacienda de San Isidro. Su primer nombre fue San Juan del Vaquero, después Estancia del Vaquero en el año de 1853 y por último Villa de Ocampo en 1875, que es como actualmente lo conocemos. En los años de la Independencia, era una pequeña villa ganadera, dependiente de la ex-hacienda ya mencionada, y era un punto importante, pues estaba situada a un costado del camino real de tierra adentro y era usada como punto de descanso de las diligencias que tramitaban dicho camino. En 1875, por decreto del H. Congreso del Estado de Guanajuato, el actual Ocampo se separa de San Felipe por cuestiones políticas, adoptando su nombre actual. A este municipio se le asignó territorio propio, el cual administra desde hace 146 años. Estas tierras son las actuales comunidades de Santa Bárbara, San Isidro, Ibarra, El Torreón, Cabra, Santa Regina, Juan Álvarez, Gachupines, La Escondida y muchas otras. Lo que ahora es la cabecera municipal, fue elegida como tal debido a que esta era la zona poblada con mayor cantidad de habitantes en esa época. Entre las poblaciones que solicitaron ser cabecera del nuevo municipio fueron Congregación del Vaquero, con 1,528 habitantes, Gachupines, con 544, Haciendita, Traperos y Laguna Cercada, con 464 habitantes, La Colorada, con 320, La Tinaja, con 264 habitantes, Comedero, con 226, Rancho Nuevo, con 116, Santa Efigenia, con 100 habitantes y además hubo algunas otras que también solicitaron dicho título pero no fue concedido. Inmediatamente después de que fuera aprobada su separación, se comenzó con el establecimiento de lo que fueran las oficinas municipales, ubicadas en lo que hoy es la presidencia municipal. El Vaquero tenía una distribución aproximada de bloques de casas de acuerdo a este mapa. Como puedes darte cuenta, no era muy grande la municipalidad, sin embargo, sí contaba con un gran número de habitantes. Existe aún mucha historia por conocer de nuestro San Felipe, te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas el siguiente video con información que también te sorprenderá.